Caminar por estas montañas, por caminos angostos, resbaladizos, caminos mágicos que nos llevarían a Ducaca, un punto sagrado del linaje huiwa, era caminar hacia el corazón de Paulo. Estábamos entrando a su casa y él nos abría las puertas. Todos deberíamos subir una montaña. Es la única forma de conocer la fuerza del corazón de la tierra. Esto que ustedes ven acá es consecuencia del desbordamiento del río Vadillo. Esto ocurrió en noviembre 17, 19, hace aproximadamente un mes y medio, dos meses. Desde que el río se desbordó, nadie ha sido capaz de venir a ese punto a salvar a las comunidades Cogis y Huihuas. Estas comunidades quedaron completamente aisladas debido a la avalancha y el desbordamiento del río. Han pasado más de dos meses y hasta el momento nadie ha venido a este punto a solucionar el problema, sobre todo de hambruna, que sufren estas comunidades. Árboles de más de 30 metros de altura fueron arrasados como si un gigante hubiera soplado. Las enormes rocas rodaron desde la punta de la sierra. Todo lo que encontraron en su camino desapareció de la montaña. Las cosas no están bien en la sierra. La armonía se quebró. Esta es la tierra del olvido.